muy bien estamos hablando de la superliga del fútbol argentino porque Racing se quedó con el título Racing empató 1 a 1 con Tigre en condición de visitante y se coronó campeón de la superliga del fútbol argentino el mediocampista Augusto Solari marcó el gol de la academia a los 11 minutos del segundo tiempo en un partido correspondiente a la vigésima cuarta y penúltima fecha del certamen el defensor Lucas Rodríguez igualó para el conjunto de victorias sobre la hora del partido con este resultado y también teniendo en cuenta que en el otro partido Defensa y Justicia empató 1 a 1 con Unión le permitió a Racing alzarse con el campeonato repasamos cómo fue la fecha la penúltima del fútbol argentino en la cual se está definiendo el ingreso a las copas y el descenso la fecha comenzó el pasado día viernes con el triunfo 3 a 1 de Newells sobre Huracán el triunfo de Boca 2 a 0 sobre Banfield el empate de San Lorenzo y Gimnasia 1 a 1 el triunfo de Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas 2 a 1 sobre Patronato el triunfo de Independiente 2 a 1 sobre Vélez el triunfo en condición de visitante de River 2 a 0 sobre Talleres triunfo de Atlético Tucumán 1 a 0 sobre Aldo Sibi Rosario Central venció 2 a 0 Argentinos Juniors en condición de visitante Lanús doblegó 3 a 1 a Belgrano en condición de local lo dicho Defensa y Justicia debía ganar y esperar un resultado positivo en cancha de Tigre sin embargo igualó 1 a 1 de local con Unión y con el empate de Racing y Tigre el título quedó para la Academia la fecha se cierra hoy lunes con el cruce entre Estudiantes de La Plata y San Martín de Tucumán y el duelo entre Colón y San Martín de San Juan también desde la hora 21 a 10 como quedaron las posiciones Racing es el campeón con 56 puntos Defensa y Justicia quedó segundo con 52 Boca Juniors por ahora el tercer puesto 50 puntos ya se aseguró su ingreso a la Copa Libertadores y River también 45 puntos se quedó también con por ahora el repechaje de ingreso a la Libertadores Atlético Tucumán 42, Vélez 37, Independiente 35, Unión 35 y Lanús 34 son los equipos que ingresan a la Copa Sudamericana repetimos entonces en cuanto al ingreso a Copas Racing, Defensa y Justicia y Boca ya están clasificados de forma directa a la Libertadores 2020 River hoy está ingresando al repechaje de la Libertadores 2020 Atlético Tucumán, Vélez, Independiente, Unión y Lanús son los equipos que están ingresando a la Copa Sudamericana 2020 en cuanto al descenso San Martín de Tucumán ya perdió la categoría y la fecha que viene se define quiénes serán los últimos tres descendidos San Martín de San Juan, Belgrano, Argentinos Juniors y Colón son los que más cerca están de esa posición seguimos repasando noticias del ámbito deportivo hablamos del mundial de futsal porque Argentina debutó goleando Australia la selección nacional con ocho jugadores mendocinos en el plantel tuvo un debut inmejorable en el mundial de futsal que se juega en Monte Carlo Misiones el conjunto Luis Celeste venció Australia por un agultado 13 a 12 y comenzó de la mejor manera el mundial de futsal en cuanto a la primera vez nacional Gimnasia ganó en el parque y se aseguró la permanencia y por ahora está dentro del reducido Gimnasia Esgrima de Mendoza se vuelve a meter en la pelea por el ascenso ayer domingo le ganó a defensores de Belgrano y se ubicó nuevamente en el reducido en un encuentro válido por la fecha número 22 de la primera vez nacional ganó una verdadera final frente a un durísimo rival que además le permitió asegurarse la permanencia felicitaciones para el equipo Menzana, para el Lobo del Parque que con los puntos que ha sumado esta temporada ya se asegura seguir en el Nacional B para la temporada que viene Cerramos el capítulo deportivo hablando de automovilismo porque Márquez ganó de punta a punta en las Termas de Río Hondo el español Márquez con su moto Honda ganó ayer domingo de punta a punta la competencia de MotoGP que por la segunda fecha del campeonato mundial se corrió en el circuito internacional de Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero, realmente las imágenes fueron espectaculares de lo que es el MotoGP en el circuito de Termas de Río Hondo allí en Santiago del Estero el triunfo fue para el español Marc Márquez y en cuanto a la Fórmula 1, Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Bahrein y la marcó el final a Ferrari su compañero Valtteri Bottas quedó en el segundo lugar y Charles Leclerc finalizó tercero Fettel no pudo terminar la carrera repetimos entonces, ayer se disputó el Gran Premio de Bahrein que tiene la particularidad que se corre de noche el triunfo quedó para Lewis Hamilton el segundo lugar para Valtteri Bottas y Charles Leclerc se quedó con la tercera ubicación del podio enseguida en el capítulo local vamos a estar hablando de básquetbol porque este fin de semana se jugó una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet y Río Adavia consiguió un triunfo muy importante que le permite asegurar su clasificación a los play-offs de la segunda división del básquetbol nacional hacemos una pequeña pausa y ya repasamos las noticias locales sobre todo repasando el Gran Triunfo de Río Adavia el sábado por la noche ante el ciclista de Junín última pausa y volvemos para hacer el cierre de Impulso Ciudad Primera Edición evolucionamos para estar junto a vos en tiempo real Ciudad FM sonido e imágenes nos hacen distintos puedes seguirnos en www.ciudadfm.net visitanos y conoce nuestras voces Ciudad FM Ciudad FM 90.5 Hacemos Radio